Ya, vamos a comenzar, tíos. Remember, today is November 4th. From this moment onwards, the lesson is being recorded to be uploaded to our YouTube channel. Pasamos por las recomendaciones del contexto COVID. Recordemos que es importante el lado frecuente, no saludar con contacto físico, ventilar nuestros ambientes, toser y tonudar o jalarnos un pañuelo desechable, la distancia sigue siendo mínima, de mínimo un metro. Evitemos tocarnos la boca, la nariz, la boca, no se comparten ni artículos de higiene ni de alimentación. Los síntomas muy importantes serán siempre la fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cuerpo en general, sentirse muy enfermo y ante todos estos síntomas, el ideal va a ser siempre recorrer a un centro de asistencia de salud. Las reglas de la sala siempre las recordamos también, los encuentros son solo para alumnos regulares, hay que estar puntuales, bien identificados, partimos la mayoría identificándonos, saludándonos, estar con un ambiente ideal para trabajar con sus materiales. Hoy no se olviden es trabajo grupal, hay dudas, consulta en la primera etapa, después los vamos a parar en salas. Siempre se contestará todo, evitando interrumpir. Y partimos ahora con una breve reflexión de lo que es la semana de la inclusión. Hoy es miércoles 4 y dice, en tiempos de pandemia las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Hoy para reflexionar tenemos lo siguiente, dice, nadie puede volver atrás y hacer de nuevo el comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. Y todo está orientado con esta pequeña pregunta. ¿Estás equivocado con algún amigo familiar cercano? ¿Crees que es necesario pedir perdón? Y dice, tenemos buenas noticias para ti, aún puedes volver a empezar. A ver, entonces me gustaría escuchar la opinión con esta frase de algunas personas que están por acá. A ver, me gustaría escuchar. Si es que está disponible Matías Cárdenas y si está disponible Madrian Álvarez. A ver, a ver qué opinan chiquillos de este pequeño cuadro con esta pequeña reflexión. Nadie puede volver atrás y hacer de nuevo el comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. Con el sentido de reconocer nuestros errores y buscar, obviamente, comenzar de nuevo. A ver, Matías Cárdenas y Madrian Álvarez, a ver qué me comentan. A ver, Matías Cárdenas y Madrian Álvarez, a ver qué me comentan. Si te has equivocado alguna vez con un amigo, familiar o algún cercano y crees que es necesario pedir perdón. A ver, ¿qué es lo que opinas tú? Madrian Álvarez, Matías Cárdenas y vamos a invitar a otra persona más. Creo que ya está conectado. Moisés Pallecheo, a ver qué opinan estas tres personas. Pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Ojalá no estemos pegados aquí toda la hora, chiquillos. Comenten, por favor. Ya, Madrian reconoce que se ha equivocado alguna vez. Y también reconoce la importancia de pedir perdón para comenzar de nuevo. Muy bien, gracias, Madrian, por su opinión. Matías y Moisés. A ver, Moisés y Matías, ¿qué opinan ustedes dos? Ya, Matías también reconoce que se ha equivocado alguna vez en su vida. Y Moisés, ¿está ahí un Moisés o no? Y también reconoce que es bueno pedir perdón. Muy bien. Ya, Moisés también. Bueno, yo creo que vamos a llegar finalmente a toda la misma conclusión, ¿cierto? La importancia de saber reconocer que nos hemos equivocado. La primera parte y la segunda parte va a ser siempre dar el paso, acercamiento a una disculpa, un perdón real, para poder reconstruir, ¿cierto? Porque cuando uno se equivoca, normalmente mete las patas y echa a perder las cosas. Pero el mensaje es que no importa que las hayamos embarrado, ¿cierto? Siempre se puede volver a comenzar. Pero hay que partir con el gesto primero de reconocer el error y de pedir las disculpas. Gracias a los tres compañeros que han compartido. Entonces, chiquillos, no se olviden. Today is November 4th. And this is lesson number 23. And it's just a group work. Today you are going to prepare scripts. Chicos, hoy día deberían estar preparando todo lo que es su guión para la presentation. Lo que es la presentación. ¿Y a qué me refiero con el guión? Hoy está importante que el guión corresponde a las frases que van a leer de acuerdo a la descripción del cuadro que hayan escogido. No se olviden que tienen que impartir como si fuera una presentación de clases con una introducción donde digan qué es lo que van a desarrollar, presentar quiénes son las personas integrantes del grupo. De ese viene el desarrollo donde van a estar netamente describiendo las imágenes o cuadros que ustedes han escogido. Y aquí lo importante es utilizar las frases. Vamos a recordar brevemente las frases. Por ejemplo, para describir una pintura tenemos posiciones at the bottom, on the left, on the right, in the background, in the middle. Y esto ya lo hemos visto varias veces. También tenemos para colorear objetos. Tenemos it shows, the colors are, the style, vivid, it was painted by. Y también para describir una frase tenemos the is, there are. Muy bien. Lo que sí es importante es seguir recordándonos a las fechas claves. Chiquillos, la próxima semana nosotros nos vamos a estar reuniendo el, si no me equivoco, el lunes. Ese lunes 9 van a tener que tener más o menos desarrollado, no me refiero más o menos, más o menos bien desarrollado su guión. Aquí me refiero con su presentación, con la descripción de las obras, con la conclusión o cierre de esta presentación. ¿Por qué? Porque esta semana es una semana de entrega para avance con nota. ¿Ya? Entonces yo les voy a corregir de acuerdo a la rúbrica que se les presentó en el proyecto. Y obviamente eso va a llevar un porcentaje de la nota final. ¿Ya? Una vez corregido eso, ustedes pueden seguir desarrollando, elaborando, ojalá con la producción. ¿Por qué? Porque estos tienen que estar listos para más tardar la semana del 23, que es la última semana hábil de noviembre. ¿Ya? Esa semana nos reunimos a 23. Ustedes me pueden mostrar avance, pedir ayuda, correcciones, me pueden mostrar el video si aquí lo tienen listo. De manera formativa, pero esa semana no pasa la entrega, ¿Ya? Porque esa semana que viene después es la semana de cierre de las notas, que es el 4 de diciembre. ¿Ya? Viene llegando ese momento por mientras. Entonces no se bien, revisión, la próxima semana con la entrega con nota. 23, entrega, el proyecto con evaluación, obviamente, final y oficial. ¿Ya? Mientras tanto, los que han llegado atrasado, hay algunos que no me han repuesto. ¿Bottom? ¿Bottom, verdad? ¿Bottom? Ya. Hola, mis seres. Hola, chicas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no sepan o lo que quieran consultar? No, nada. Creo. ¿Sí? Estaban viendo las frases, ¿cierto? Sí. Sí. Son oraciones, o sea, hay que formar oraciones cuando uno... Estas son oraciones. Espérate. Ay. A ver, chicas, pero a lo mejor ustedes tienen a anotar las frases o no las tienen. Sí. Ah, ya. Ya, entonces voy a ver otro. Bueno, si me necesitan, bota una ayuda, ¿vale? Nos vemos. Bueno, gracias. Hola, buenos días. Good morning. How are you? Hoy me están llamando. Voy y vuelvo. Hello. How are you? Hola, mister. Ya. Cuénteme, chiquillos, ¿qué duda tienen? Ah, chiquillos, perdón, que no vi que estaba en jaca. Cuénteme. Chiquillos. Chiquillos. No digas eso, eso está prohibido aquí, ya. Ya, cuénteme, ¿qué pasó? No sabemos qué. Sí. O sea, no escuchamos bien, entonces, y nos dio vergüenza preguntarle en la sala. Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy? Hoy día, bueno, primero que todo el grupo debería tener más o menos sus cinco imágenes, ¿cierto? O cuadros o fotos, bueno, pinturas, ¿cierto? Estamos haciendo una actividad de relacionar al mundo de las artes, la cual ustedes describen pinturas, ¿ya? Puede ser de cualquier tipo de pintura, siempre y cuando puedan indicar posiciones, colores, estilos, autores, en fin. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que estar haciendo hoy día? Tener, primero que todo, seleccionadas ya sus cinco pinturas, las cuales quieren describir, y empezar a desarrollar el guión. O sea, aquí me refiero con el guión, como va a ser un formato de entrega en video, en video, donde está la imagen y voz en off que describe la pintura. Ustedes tienen que tener más o menos listas las frases con las cuales van a dar la narración de la imagen o la descripción, ¿sí? ¿Cómo quedamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, yo ya entendí. ¿Cata? ¿Cata Santana? ¿Catita, me escuchan? Sí, mister. ¿Quedó claro yo entonces? Sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa... Mamá tenía el micrófono abierto. Sí, por eso era... Me vuelven a llamar. Sí, aprovechen que van a estar solos aquí, con micrófono abierto trabajando. No, bueno. Ya, permiso. Voy a ver otro grupo. Ahora sí que se va a ver este grupo. No sé si escuchó, madre. Ya, ahora sí que sí. Good morning. Si ellos tienen alguna duda, consulta, algo que no hayan entendido, algo que quisieran aclarar, alguna palabra que no sepan. No, mister, nada. Está todo claro. Sí. Acá pueden compartir pantalla, ¿cierto? Para que vayan trabajando, desarrollando. Sí, sí se puede. Yo sí. Excelente. Breve el otro grupo. Cualquier cosa, botón de ayuda, me llaman. Permiso. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Alguna duda, consulta, algo que no entiendan? No por mi parte, mister. Todo claro. Ya. Entonces, estamos bien. No hay problema. A ver, voy a ver una compañera que me está llamando. Hola, Paola. ¿Me escuchas? Vi tu mensaje. Cuéntame que, si no has entendido algo, que no sabes lo que hay que hacer, parece. No sé qué hacer, perdón. Ya, lo que estamos haciendo, estamos trabajando la unidad de las artes, y nosotros partimos aprendiendo a describir pintura, ¿ya? Eso está en la repetición en las clases de YouTube, por si te has perdido alguna. Lo importante sería que tú hagas lo siguiente, que escojas una o dos pinturas que quieras describir, y en base a eso empiezas a utilizar las frases que hemos trabajado, y las describas tú en función de los elementos que tienes. Por ejemplo, si hay un árbol a la derecha, entonces a la derecha hay un árbol de color verde. Abajo hay un lago, a la izquierda hay un perro, no sé. ¿De acuerdo a lo que tú encuentras en tu pintura? Describa. Y te fijes en los colores, en el estilo de pintura, en el autor, y en los sentimientos equivocantes. Y así, describiendo una pintura en función de lo que tiene, y lo que es de forma artística, ¿ya? Eso lo vas a desarrollar en formato de video. Pero como todavía no estamos en la producción del video, lo que tienen que estar ahora haciendo es las frases escritas. Para que yo se las pueda revisar y las pueda comentar. No sé si por ahí te quedó más claro, Paula. Sí, ahora entendí. Gracias. Bueno, no hay problema. Hay un botón de ayuda abajito, no sé si lo ves en la barra de opciones. Dice pedir ayuda, una cosa así. No, no está. ¿Dónde está la opción de participar, de chat, compartir pantalla? Tiene que ser sala dividida o sala pequeña. Y ahí sale una opción. Bueno, es que yo no tengo opciones distintas, porque como yo soy la anfitrión, a mí no me sale eso de pedir ayuda, pero yo sé que ahí por ahí está. Ya. Bueno, si no me mandas otro mensaje por WhatsApp, ¿no? ¿Vale? Bueno, gracias. Ya. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Quería ver si tienes alguna duda, consulta, algo que no hayas entendido, algo que necesite aclaración. No, o sea, la otra vez busqué mi pintura y ahora estoy haciendo la descripción. La descripción es como cómo me siento con la pintura. Ah, ya. Es así, ¿cierto? Efectivamente. Y también tienes que decir, obviamente, las posiciones, las cosas que hay, los colores. Pero está bien lo que estás haciendo. Bueno. Ya, entonces, si me necesitas, me llaman, ¿vale? Bueno, gracias. Ya, permiso. Voy a ver a otra persona. Buen día, Vicente. ¿Cómo están? Vení a ver si tiene todo claro. O sea, ahora sí sabes lo que, más o menos lo que tiene que hacer. Sí, Vicente. Ya. Bueno, entonces, hoy día sí que tú habías entendido mal. Parece que tú entendiste que hoy se entregaba. No, hoy día se trabaja. Más rato, si quieres mostrarme algo, me avisa yo y me muestras también. Tú puedes compartir pantalla y me muestras lo que vas escribiendo. ¿Vale? Voy a ver otra agrupación. Permiso. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Quería ver si está todo claro lo que tienes que hacer. ¿Tienes alguna duda? Sí. ¿Alguna frase? ¿No? No. Estoy buscando una foto nueva porque la que había buscado no me convencía mucho. Ah, ya. Bueno, no hay problema. Para eso tienes tiempo hasta el resto de semana todavía. Si vas desarrollando la frase, tienes plazo de más, de sobre. Ya. Excelente. Ya. Voy a ver a otro compañero. Permiso. Ya, por favor. Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Venía a ver si está todo claro, todo entendido, si hay alguna duda, consulta, algo que quiera consultar usted ahora. No, estoy bien. ¿Todo clarito? Sí. Perfecto. Sin mencita, botón de ayuda y me llama, ¿vale? Vale. Ya, vamos a ver a Renato ahora. Buenos días, Renato. Venía a preguntarle si tiene alguna duda, consulta, algo que quiera aclarar, algo que no sepa que hay que hacer. Hola, hola, mister. ¿Cómo estás, Renato? ¿Aló? Sí, 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 te escucho, te escucho, te escucho. ¿Puedo aclarar lo que hay que hacer? Tengo que, la presentadora, tengo que hacer el guión hoy día, lo tengo que presentar en nueve, y el guión tengo una duda. Tengo que hacer así como, hola, mister, hoy les voy a presentar mi trabajo. Efectivamente. La pintura la pintó tanto, tanto, y ahí empiezas a escribir que hay abajo, arriba, izquierda. Exactamente, es como si fuera una presentación en clase, esa es la idea. Con su saludo, efectivamente. No, no, si lo había entendido bien, pues sí, ahora me explica este video. Saludando y presentando lo que vas a hacer, el desarrollo y terminas presentando lo que aprendiste mientras estuviste investigando acerca de la pintura y la estuviste describiendo. Esto lo tengo que grabar en un video. Sí. Pero el video... El formato voz en off, ¿ya? Ah, bien. Con la foto adelante, y tú explicando todo lo que me acabas de decir. Bueno, ya, eso, lo había entendido. Ya, no, no, si está bien. Bueno, si quieres aparecer en la imagen, no hay problema. El video lo voy a ver yo nomás, ¿ya? Ya, permiso, voy a ver a otro compañero. Ya, no, ya, no. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Vení a ver si está todo claro lo que tiene que hacer. ¿Me escucha, Matías? Ah, ya, por acá está. Más o menos por si es que no has captado bien. Es un formato de entrega de video, ya, con voz en off. Aquí me refiero con eso. Como está describiendo la pintura, el centro de tu fondo debería ser la pintura. Y la descripción, obviamente, va a tener que ser en función de la, del cuadro que hayas escogido. ¿Ya? Tiene, es como si fuera una presentación en clase. Va a tener un saludo, la introducción al tema, que en este caso es la pintura que tú vas a describir. El desarrollo, que es la descripción con todo lo que se pidió de la pintura. Y con un cierre de conclusión de donde tú expliques lo que aprendiste, lo que conociste, cuando lo investigaste acerca de tu pintura y mientras la fuiste describiendo. ¿Ya? ¿Estamos claros en esa parte, Matín? Excelente. Y a cualquier cosa hay un botón de ayuda y me puedes pedir que venga para acá, ¿verdad? Y creo que ya pasé por todos los que están en sala. ¿Ya? Sí, ya entonces me voy a ver los que no están en la sala. Ok, chicos, estoy de vuelta acá con ustedes, los que están trabajando solo. Camila Rosa no estaba delante. ¿Cómo está, Camila? Entonces, chicos, la idea es que me pregunten ahora. Hola, Camila. O en realidad, si tienen alguna duda, necesitan aclaración, se puede formar un grupo. Ahora que llegó Camila, si es que así lo quieren, si quieren seguir trabajando solos, también está bien. Pero lo importante es que entendamos lo siguiente. El proyecto es un producto en dos etapas. Primera etapa, que es la próxima semana, la entrega del guión, que en el fondo van a tener que tener ya listo todo. Eso va a ir para revisión. Con toda la descripción de la imagen, van a tener que presentar la imagen, obviamente, para que yo pueda corroborar que lo que están hablando está correcto. Y con su introducción, saludo, desarrollo, que es la descripción de la imagen. Y cierre con lo que aprendieron y conocieron mientras fueron investigando y describiendo su cuadro de pintura. ¿Ya? Eso va a ser para la próxima semana. Y finalizamos con la entrega del video, que es la imagen y ustedes narrando todo lo que han desarrollado en el guión de forma oral, entregan un producto video, que eso va a quedar para el 23. Con lo que expliqué, me gustaría que me digan ahora si tienen dudas, consulta, si saben lo que hay que hacer bien, si no lo han entendido, aprovechen ahora de preguntar. ¿Míster? Pablo. El guión se puede hacer en un Word, ¿verdad? Sí. Bueno, el ideal sería que lo hagas en un formato Word, porque es más fácil para mí que lo revise, porque al final tienes que leer eso, ¿cierto? Sí. Ya, aquí creo que hay dos preguntas en el chat. No sé si te queda claro con eso, Pablo, porque hay dos preguntas en el chat. No, sí, sí, ahora sí me queda más. Ya, Camila me dice, no entiendo. Y Seba me dice, me lo puede explicar otra vez. Ah, ya bueno, como es la misma pregunta en el fondo, no hay problema. Ya. A ver, chicos, miren. El trabajo que estamos haciendo consiste en describir una imagen. A ver, yo hoy les voy a compartir acá lo que hicimos anteriormente. Ay, ay, ay. Me está llamando Cata Santana, pero voy a, prefiero explicarle a ustedes que son más acá. La Cata son tres nomás. Ya, ahí voy a ir donde la Cata. Entonces, nosotros trabajamos, si se recordarán en las clases anteriores, con imágenes, ¿cierto? Bien, entonces acá yo les voy a mostrar una imagen. Entonces nosotros en clase aprendimos a describir posiciones. Decimos, on the left, on the right. On the left there is a yellow tree. On the right there is a brown tree. Entonces partimos en función de colores y posiciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Es tomar cualquier imagen, que sea un cuadro, porque estamos hablando de las artes, un cuadro, y describirlo en función de colores, elementos que hay, por ejemplo, si hay montañas en el fondo, yo tengo que decir qué montaña en el fondo y de qué color son las montañas, ¿ya? Entonces tengo para describir el fondo, la izquierda, la derecha, la parte baja, al medio. Tengo que hablar del estilo en el cual está pintado el autor, tengo que investigarlo, y hablar también de los sentimientos y emociones que me produce ver este cuadro, que es la parte personal. Ahora, todo esto en un formato de presentación, aquí me refiero a presentación como si fuera presentación frente al curso en el colegio, donde van a ver una introducción, donde se saluda, bueno, en este caso van a saludar a mí y a los compañeros, si quieren saludar también, quiénes son y de qué van a hablar. ¿De qué van a hablar? De una pintura. ¿Pintada por quién? Ahí van a, de acuerdo a lo que ustedes vayan investigando, lo que hayan descubierto, ¿sí? El desarrollo en qué consiste, en describir, en función de todo lo que hemos estudiado en clase, la pintura que trabajaron. ¿Y cómo se cierra? Bueno, obviamente con la despedida, presentando qué fue lo que aprendieron mientras investigaban acerca de su pintura, y la fueron describiendo. Sebastián y Camila, que ustedes me preguntaron y me dijeron que a lo mejor no estaba claro. ¿Les quedó más claro ahora? ¿Estamos bien ahora? Ya, Seba me dice que sí. Camila, ¿cómo estamos ahora? Ya, ahora se me abre la Cata Santana. Ya, chiquillos, cuéntenme. ¿Alguna duda o consulta? ¿Me llamaba la Cata Santana? Sí, mister, la Cata lo llamo. Ya, Cata. Oh, estoy silenciada, ya. Mister, le quería preguntar algunas cosas. Primero, ¿ustedes mandó alguna pauta? Sí. ¿Al correo general o al correo unitario? No, lo mandé por WhatsApp. Y también lo hice llegar por el chat. Ya, pero te lo voy a enviar, te lo voy a enviar a cada uno, por este, por el chat, eso, ¿vale? No, sí, le hice llegar. Lo que iba a hacer era mandarla por correo, pero al final no lo hice porque me olvidé, parece o no. No, fue que no lo hice. No, no me acuerdo. Pero aquí voy a cuenta. Ya, te lo voy, estoy haciendo llegar de nuevo por acá por el chat. Revisa ahí, por favor. Ya, segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo se llama esto? Si esto, por ejemplo, ¿qué es exactamente qué decir de la pintura? Por ejemplo, nosotros pensamos decir quién la pintó, el año en el que se pintó, y lo de el árbol está al lado del río color azul, claro. Exactamente, sí, eso es. Eso es correcto. Y también tienes que hablar del estilo, sea abstracto, naturalismo, en fin. Eso tienen que averiguarlo, pues, de acuerdo a su pintura. Y no saben que hay un elemento importante, los sentimientos que le evoca. O sea, ¿qué es lo que le hace sentir cuando miren a ese cuadro? Que son la opinión personal. ¿Eso todo sale en la bauta también? Está dentro de las clases que hemos grabado. No, está en la bauta. Ah, ya. Esa la modifica en clase. Ya. ¿Y esto se graba en un video o va a ser durante la clase? No, en un video. Ah, ya. Se entrega en formato de video. Un video. ¿Y eso se manda al correo? Sí. ¿Yo estoy? Ah, sí. Ah, ya. Ya me hice. Esa era nuestra duda. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, chiquillos. Veo que llegó Benjamín del Río y Pia Regada. Chiquillos, estamos, no se olviden, en el modo proyecto. Estamos trabajando en lo que es la descripción de pinturas. Porque es la unidad de las artes. Me gustaría saber, Pia, si usted tiene grupo. Y Benjamín del Río también, para que los mande a su grupo. Benjamín del Río, Pia, ¿tienen grupo? Ya, Pia es sola. Y del Río, no. No tiene grupo, me imagino que quiere decir eso. O sea, también es solo. Supongo. Es que acá están, la mayoría de los que están solos. Así que si quieren hacer un grupo acá. Sí, Camila. Se puede trabajar en grupo. Que en el fondo es el mismo trabajo. Ya, solamente que si son tres integrantes de grupo. Cada uno describe un cuadro. Si es uno. Cada uno describe uno. Esa es la única diferencia. Pia, usted está al tanto del trabajo, ¿cierto? A ver si me escriben en el chat algo. Ya. Entonces, ¿sabe lo que hay que hacer? Lo mismo del Río. A ver si del Río. Del Río no sé. ¿Por qué siempre me están, tan extraídos a ver del Río? ¿Sabe lo que hay que hacer? Sí. Una pintura que pueda, obviamente, que pueda describir posiciones. O sea, que hayan cosas arriba, abajo, al medio, al fondo, a la derecha, a la izquierda, ¿cierto? Que, obviamente, tenga objetos y colores que describir. Cumpliendo con eso, cualquier cuadro. ¿Ya? Y, obviamente, que no tenga cosas groseras. O sea, no sé si se entiende. Ya. Estamos bien, entonces. Tan clarito lo que hay que hacer. Muy bien. ¡Hola, profe! Ya. Cuénteme, chicas, ¿cuáles son sus dudas? ¿Me llamaron? ¿Lo llamamos? ¿Me llamamos? ¿Me llevó una solicitud de Montserrat? No, profe, lo vas a apretar, ¿verdad? ¿En serio? Ya. Ah, profe, profe, aprovechando que está. Ya, aprovechando, aprovechando. Espera, le voy a mostrar el web. Ah, me dice necesario que sepamos, o sea, que escribamos quién lo pintó la obra. Así es, importante eso. ¿A qué se refiere esto? Ah, con los colores vibrantes, vivos, vivos, brillantes. Eso es, que destacan. ¿Cómo se pone? ¿Se pone a una lesión? Sí. Algo así como, a ver, tenía un cuadro con colores muy vivos, ¿cierto? This painting shows very vivid colors. Por ejemplo, esta imagen nos muestra colores muy vibrantes. Ah. Ya puedes decir los colores, por ejemplo, for example, pink, yellow, white. Ahí los puedes nombrar, ¿vale? Ah, profe, lo que tenemos está bien aquí. A ver, a the bottom there is a path of stones. Muy bien. There is a house and tables. There is a house and tables. Te falto no hay. Escríbele, there is a. Ah. Ah, ¿por qué? Ah, ajá. Porque hay una casa y mesa, ¿cierto? Es una casa. On the right, there is, ya. Como son arbustos, tiene que decir, there are green bushes. Hay. Ajá. De rices para uno, de rar para varios. Y green se escribe, g-e-e-n. ¿Cómo, cómo, cómo? Es con dos, no con una. Eso. Ahí está. Green bushes y los mismos green trees with pink flowers. Y eso está bien. In the background, ¿te falta la G de gato? ¿Dónde? ¿Dónde? In the background. ¿Dónde va la G? Al lado de la Q. Exactamente, al lado de la K. Cada kilo. ¿Ahí? Ya, entonces, there is a light. Is a. Porque hay un solo cielo que es azul, ¿cierto? No hay más cielos que uno. Ya. In the middle, there is a blue ocean. Lo mismo. Te falta una ahí. ¿Dónde, dónde? En la siguiente frase. In the middle, there is a blue ocean. Profe, eh, me toca. Baja la siguiente frase. Baja la siguiente frase. ¿Dónde dice, in the middle? ¿Ya? There is a. Ahí te falta. Ay, me como los a. Exactamente. Eso, ahora está excelente. Sigan trabajando además. Gracias, profe. Bueno. Bueno, chicos, me pasaba de nuevo para ver si tienen alguna duda, consulta, algo que quieran aclarar, alguna frase, alguna palabra que no sepan. Mister, yo después le puedo enviar el PPT para ver si están bien escritas las palabras en inglés. Eh, ¿me lo puedes compartir acá o no? Para que lo vea más. Sí. Compártelo, ¿no? ¿Se ve? Sí, no sé si lo veo. Excelente. Ya, on the, on the right, ahí tienes una, una R que pusiste por L. A ver si fíjate la primera frase. ¿Cuál está? Exactamente. On the right, escribiste L-I-G-T, es R. Eso. Perdón, ahora sí. Ya, entonces tienes que poner, en vez de there is, there are. Es la misma frase, there are. Ya, on the right, there are black trees, y ahí estamos bien. On the bottom, there is, blue, pink, and, there is a, ahí mire la siguiente frase, there is a blue, pink, and orange river. Claro, porque los colores se reflejan, ¿cierto? Yeah. On the bottom, there is a bridge, muy bien. Ya, entonces, para que no escribas tantas cosas que hay en el fondo, escribe, anota la tercera frase, tercer punto, on the bottom, there is a bridge, coma, vas a poner coma. Borra, borra el siguiente on the bottom, lo que viene después, y lo unes todo en una sola frase. Ah, ya. No, 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 quiero que lo hagas desaparecer, quiero que lo hagas una sola idea, ¿ya? Ah, ya, 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 que lo deje todo en una sola frase. Exactamente, porque son dos cosas que hay en el fondo, entonces. Yo igual tenía una duda, pensé que se hacía todo separado. Ya, on the bottom, there is a bridge, y le voy a poner, and a white boat. Eso. Muy bien, te faltó la A. And a white boat. Muy bien. Al lado del A, te falta una A. Ah, te autocorrigí todo. Exactamente, sí, igual de repente me pasa cuando se cambia español el office. Ya. In the background, there is the moon. Tiene que ser, there is the moon, porque la luna es una sola. There is the moon. Exactamente, the moon. Eso. Y a blue and pink. Ya. Vamos a hacer la última, la última, andate a la última. Ya. Ya, tiene que ser, there is a blue, pink and orange sky. Blue, pink, orange sky. Exactamente, ahí sí. Y después coloco el. La palabra sky, ahí tienes que poner la palabra sky. Ya, ahí está, ahí está. Ahí sí. Excelente. Ya. Gracias. Bueno. Bueno. Hola chiquillos, quería ver si tienen algo para mostrarme, algo que quisieran consultar, mostrar, ver si van bien o mal. Profe, una consulta. Pregúntame. Estábamos viendo antes, el primero tiene que presentar a todo el grupo o cada uno se presenta. No. El primero presenta a los integrantes de su agrupación. Entonces, pues, ¿no tendríamos por qué presentarnos otra vez o no? No. Esa es la idea. Ah, ya. Empezamos al tiro a nombrar. Exactamente. Y empiezan al tiro, en el fondo, a desarrollar la descripción de su cuadro. No, profe, yo tengo, yo estoy viendo, por ejemplo, yo busqué principalmente, por ejemplo, si tuviera que mostrarle algo, le diría que estoy buscando acerca de Pedro Lira, que era un pintor chileno. Y que principalmente voy a buscar una obra que trate de paisajes para describir así mejor en el video. Bueno, no hay problema, me parece bien. Excelente. Y también, si aprovechas de investigar de tu autor, aprovechas de investigar qué estilo pintaba. Ah, ya, ya. Sí, incluso podrías averiguar con qué tipo de pintura utilizaba. Pero eso es opcional, pero ya que estás... Pero los principales, así como nacimiento, cuándo falleció... No, eso no es necesario, eso es formato de biografía, pues eso no lo estamos pidiendo. Ah, ya. Ya. Pero igual podría colocarlo, ¿no? Sí, pero no es necesario. Ah, ya, ya. Ya, entonces, si no hay alguna otra duda, voy a ver otro grupo, permiso. Ya, hablo chiquillas y Benjamín. Cuéntenme si está más claro todo, si están avanzando, qué ya han hecho, alguna duda o consulta que quieren hacer ahora. Sí, viste, ya avanzamos, buscamos las imágenes y eso. Entonces está todo correcto, todo bien. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué hora todo esto? Ah, ya, falta poquito. Ya, gracias. Permiso, voy a ver otra proposición. Bien. Por acá Benjamín, Madrian, Moises, Pablo, Seba, Cristóbal, Camila, Del Río y Piat. Si hay alguna duda o consulta, algo que me quieran mostrar ahora de lo que avanzaron, si hay algo que no entiendan, que no sepan decir, alguna palabra, me comentan, por favor, Chigo, pueden usar el chat para su micrófono. ¿Míster? ¿Cuántas pinturas hay que describir, más o menos? Mira, siempre ha sido una por persona, pero si quieres hacer más de una, perfecto. Claro. Puedes escoger do y quedarte con la mejor, eso no hay problema. ¿Y es necesario enviar el borrador? Sí, el borrador es con nota. Hay que hacer un borrador. ¿Y cuándo se entrega el borrador? A ver, el borrador es con fecha de entrega de la próxima semana. Nos reunimos nueve en clase, me pueden mostrar el borrador, si tienen dudas, consulta, algo que no se van a hacer, una palabra que esté mal o que piensen ustedes que no lo hicieron bien. Yo se los reviso en forma, como decimos, formativa, o sea, solamente se los voy a comentar y se los voy a corregir. Y terminando la clase, tienen que entregarlo. Pero puede ser de formato Word. Sí, no, no, es en formato Word. No, no, es en formato Word. Y está, miren, se lo voy a enviar una vez más por acá en el chat de Zoom, el proyecto, y ahí está explicado. Bueno, ya, miren, se lo voy a mostrar también acá para que veamos un poquito el asuntico. Voy a compartir la pantalla, entonces acá donde están las instrucciones de cómo se tiene que hacer esa parte, ¿vale? A ver qué pasó. Ya, entonces, acá chiquillos, va, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dejan mostrar la pantalla? Ay, no le sé, es que se bulleó el sistema. Ya, esto ocurre de vez en cuando, el sistema se bullea y no me deja trabajar. Voy a hacerlo a la hora. Ya, pero en resumidas cuentas, el formato es, de entrega al guión, se entrega en tamaño carta, letra tamaño 14 para los títulos, 12 para el texto, con tamaño de fuente, perdón, con formato de fuente o estilo de fuente, sugeridas como Times New Roman, Arial, Cambrio, Calibri, nunca se escriben con Comic Sans, lo entrelineado se hace en 1,5 o 2, y los márgenes cuadrados en 2,5. Voy a intentar compartir una vez más para mostrarles cómo se hace, porque esta cosa, no sé por qué está tan, tan traidor este zoom hoy día, no me queremos dejar mostrar. A ver si pueden ver ahí, chicos. ¿Ven o no ven? Ya, creo que ahora no se está, a ver, se bulleó de nuevo. Ya, no me deja. ¿Ven, cuen, cuen? Ya, no me deja. Pero, el, ese se entrega en formato Word, tamaño carta, textos en letra 14, perdón, títulos en letra 14, textos en letra 12, van a tener que incluir, obviamente, la imagen, en chiquitito, la ponen, no, así, total no se va a imprimir, que yo la pueda ver, la van a incluir con la descripción, ¿ya? Para ir corrigiendo, y yo les puedo decir, ah, sí, está bien, pues si me dicen que hay un, un lobo de color amarillo, amarillo, y yo veo un lobo de color azul, tengo que poder decirle, está mal, y cambiarlo, obviamente, esa es la idea. Ya, vamos a relazarlas para explicar eso, que igual fue una buena consulta que hizo Ingenio. Gracias. 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 Ya, chido, ya creo que están todos de vuelta por acá. Lo único que les quería comentar antes de terminar la clase es una consulta que surgió de un compañero que es muy valiosa y yo creo que va a ser importante para todos. La próxima semana, según el calendario del proyecto, dejamos para el día 9 clase formativa con muestras de avance y después de la clase se debe de entregar el escrito de su presentación. Y algunos preguntan cómo se hace. En la pauta que acabo de reenviar una vez más por acá por el chat de Zoom, que se llama Group Project número 2, viene descrito que se debe entregar en formato Word, tamaño de letra, tamaño de letra, perdón, tamaño de cartas, Letra es en inglés, letra, por eso le puse letra, pero es carta. Es una, es una, no le he llegado la pauta, vamos a enviarlo una vez más, no se preocupe. El texto, título en 14, los textos escritos en letra 12, se sugiere las fuentes Times New Roman, Arial, Cambria, Calibri, nunca se hacen más trabajos con letra Comic Sans, yo sé que la pauta es bonita pero eso no se hace. Y, importante, deben poner su nombre en la esquina superior izquierda, por ejemplo acá veo Benjamín Insunza, primero medio, fecha va a ser 9 de noviembre, después viene el título que le pueden poner, Talking About Arts, hablando de las artes. Y empieza con su introducción, saludo, lo que van a hablar, lo que van a decir, y como van a describir fotos, y yo tengo que poder corregirlo, van a tener que incluir la imagen ahí, junto con la descripción en texto escrito. Y obviamente la conclusión no cierra, si son 5 integrantes del grupo, van a tener que estar las 5 fotos junto con su descripción, y después el cierre, ya, pero todo eso hecho en formato Word, ya, en formato Word, no PowerPoint, el PowerPoint es para entregar. Y aquí un compañero viene llegando un poco atrasado a clases, pero no lo vamos a admitir, porque ya estamos terminando. No sé si con eso hay alguna duda o consulta que quieran hacer ahora. Pueden abrir su micrófono, escriben en el chat. Bueno, si no hay duda o consulta, estamos listos, chicos. See you on Friday, have a nice day, and see you soon. Bye, bye.